Bueno, como moradora de aquí de la Asociación Artesanal La Cadena, yo me siento muy contenta por la obra que ha hecho el alcalde. La verdad que el asfalto nos ayuda mucho aquí ahorita, tanto como para los carros, ya no estamos pisando lodo ni comiendo polvo. Ahorita sí ya nos sentimos bien contentos todos por la obra. Juntos construimos la ciudad moderna. Alcaldía de Santo Domingo.